¿Alguna vez has tenido una estrategia de trading en tu cabeza? ¿O incluso apuntada en un papel, pero no has sabido cómo convertirlo en un bot que opere por ti? Hoy te voy a mostrar exactamente cómo lo he hecho yo, utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT para transformar una idea de estrategia en un bot de trading funcional. Sí, has oído bien, sin saber programar, sin ser experto en inteligencia artificial, solo usando bien las herramientas adecuadas. En este vídeo vas a ver paso a paso cómo he conseguido automatizar mi propia estrategia. Verás la teoría, la lógica detrás de todo y después te compartiré mi pantalla para que veas cómo lo hice con ChatGPT y cómo puedes hacerlo tú también. Y por supuesto, si te interesa llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti, pero eso te lo cuento más adelante. Quédate hasta el final porque te prometo que hoy puedes descubrir una forma completamente distinta de operar los mercados. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo El trading conlleva riesgo significativo de perder y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. ¡Hola trader! Bienvenido a Código Trading. Vamos a empezar desde el principio. El problema. Muchos traders, tal vez tú incluido, pasan horas delante de gráficos buscando patrones, marcando soportes, resistencias, ajustando indicadores y luego repiten eso y una y otra vez día tras día. Y cuando crees que tienes una estrategia clara, viene lo complicado. La disciplina, la ejecución, el factor humano, la psicología del trading que se llama. Porque incluso en una buena estrategia, si te dejas llevar por las emociones, si entras tarde, si sales antes de tiempo, si dudas, los resultados pues no llegan nunca. Y eso es agotador. Y aquí es donde entra la solución. Una solución que a mí me cambió por completo la forma de operar, automatizar mi estrategia, crear un bot que opere por mí. Pero claro, cuando buscas automatizar, te das cuenta de que necesitas programar. Y si no eres un programador, parece que estás fuera del juego. Esto es lo que me pasaba a mí. Hasta que descubrí que ChatGPT podía ayudarme a convertir mis ideas en código. Si lo que antes era solo para programadores, ahora también puede estar en tus manos. Y ojo, no estamos hablando de que la IA piense por ti. Tú sigues siendo el que define la estrategia. Lo único que hace es traducir esa lógica al lenguaje para un bot de programación. En este caso, lenguaje de MetaTrader. Y para eso ChatGPT es una herramienta brutal. Bien, yo llevo muchos años trabajando con una estrategia que es la estrategia de trampas. Que seguro que has visto un mogollón de vídeos en el canal. Quizá un poco más antiguos en las que estoy operando con ella. Y la operaba de forma manual. En el vídeo de hoy voy a convertir esa estrategia. Ese plano operativo que tengo en un PDF estructurado y explicado. En código de programación. Para que veamos cómo funciona esa estrategia de forma programada. Vamos ya a la parte práctica que es lo que más te interesa. Bien, estoy ya compartiendo pantalla. Y lo primero que tenemos que hacer es tener una estrategia. En el vídeo de hoy te voy a explicar si tú ya tienes una estrategia definida como tengo yo. Que es esta de aquí. Estrategia de trading. Código trading. Tengo dos variantes. La de 0.5 R. Aquí se explica todo del plano operativo. El stop. El TP. Todos los detalles. Incluso también a modo visual. Entonces es una estrategia de acción del precio. También cómo usamos la herramienta de Fibonacci con parámetros personalizados. Bueno, todo esto de aquí es mi plano operativo. Tengo la variante 0.5 R. Y la de 5.5 R. Son dos tipos de gestión de riesgo distinto. Pero lo que son las trampas. Que es lo que basa la estrategia. Es lo mismo. Entonces. Yo lo que hago es. Arrastro. Lo que. Es la estrategia que me interesa de las dos. Tanto si es una como la otra. Es lo mismo. Y. Lógicamente. ChatGPT. Lo que tiene información. Es de lo que yo tengo en este PDF. Con esta información que tengo por aquí. Entonces le digo. Quiero. Bueno, le digo. En el PDF. Está mi estrategia de trading. Quiero que la programes. Para MetaTrader 4. En lenguaje de programación. MQL4. Sí. Entonces. Importante. A mí me gusta trabajar con O3 Mini High. Excelente programación y lógica. Si no te sale esta opción en el plan gratuito. El 4O está perfecto también. Lo único que éste. Está más enfocado a programar. Ahora le dejo. Que él. A través de lo que. Y está explicado. En el PDF. Vaya definiendo. Lo que son los parámetros de la estrategia. ¿Qué necesitamos en el día de hoy? Por un lado. ChatGPT. Es un programa gratuito. Bueno. Un programa. Es una inteligencia artificial. Pues si pones. ChatGPT.com. Lo único que te pedirá. Es registrarte. A través de tu correo de Gmail. Pero. No tienes que pagar. Otra cosa que necesitamos es. MetaTrader. Es este programa que ves por aquí. También es gratuito. Entrando en MetaTrader. Puedes descargar. MetaTrader 4. O MetaTrader 5. El siguiente programa que necesitamos. Es uno que viene integrado dentro de MetaTrader. Que es. Herramientas. Pulsas en herramientas cuando estás en MetaTrader. Editor. MetaQuotes. Lenguaje. Y es un subprograma que lleva siempre MetaTrader. Que es el de. Donde se ponen los códigos. Para bots. Etcétera. Entonces aquí ya viene un bot abierto. Lógicamente nosotros pondremos nuevo. Y abriremos uno de nuevo. Esto cuando haya terminado. Aquí me está explicando la estrategia. Y ahora le digo. Quiero que lo programes. Está diciendo que no tiene acceso a todo. Todo. Pero. Vamos a ver. Si es capaz de. Programarlo. Así que. Le damos su tiempo. Voy a pasar esto a cámara rápida. Y enseguida seguimos. Muy bien. Aquí está acabando de redactar el código. Ya lo tenemos. Copiamos. Y nos vamos a MetaTrader. Para ello abrimos herramientas. MetaQuotes. Lenguaje. Que es el programa donde se pone el código. Y tenemos que ir a nuevo. Asesor experto. El nombre del bot es. EA. Barra baja. Trampas. Que es la estrategia. Como se llama. Y ahora. Borro. Todo esto de aquí. Y pego el nuevo código. Compilamos. Y vemos que hay cero errores. Cero warnings. Así que cierro. Importante ahora. Abrimos aquí. La pestañita. Esta que pone navegador. Y en la pestaña. Asesores expertos. Tenéis que abrirla. Y actualizar. Para que salga el bot. Vemos que aquí tenemos. EA trampas. Si quisiéramos ponerlo en un gráfico. Ya que empiece a operar en demo. Pues arrastro. Digo aceptar. Y si tenemos el trading automático activo. Ya nos sale aquí la carita sonriente. Y lo tenemos funcionando. Como ahora no me interesa tenerlo así. Sino probarlo. Abro el probador de estrategias. Selecciono EA trampas. El mercado y la temporalidad en la que quiero trabajar. Por ejemplo euro dólar. Pongo el año 2024. Y M15. Vamos a lanzarlo. Y vemos. Si se pone a tomar operaciones. O a ver que hace. Es como que no ha lanzado nada. Mira vamos a hacerlo en libra dólar. Le voy a poner otro año más de backtesting. En M15. Y empezamos a operar. Me pongo arriba. Cuando termine de cargar la data. Tengo el método de máxima calidad. Ya pongo play. De momento. Va. Ahí. Ahí. En la primera parte le costó un poco subir. En la parte final. Ya gano un poquito más. Y vemos como la estrategia. Pues tiene periodos de caída. Y después cuando hace TPs. Son TPs largos. Porque. Con un stop pequeño. Hace un TP grande. Como vamos viendo por aquí. Debido a que. Hemos hecho la estrategia de 5,5. Donde el ratio riesgo beneficio es alto. Ahora vendría a optimizar. Y también comprobar que lo haga todo. Como yo quería en mi estrategia. Lógicamente. Para ello sería abrir el modo visual. Y ir viendo. Pues el gráfico. Como va tomando cada una de las operaciones. Y ver si realmente. Hace lo que toca. Y donde toca. Y sabes que es lo más potente de todo esto. Que tú también puedes hacerlo. Literalmente. No importa si estás empezando en el trading. O si llevas años. Tampoco importa si sabes programar o no. Lo importante es que entiendas una cosa. La inteligencia artificial. Ha democratizado el acceso a herramientas. Que antes eran solo para expertos. Y si lo que quieres es dar un paso real en tu trading. Deja de operar a pulso. Y empieza a trabajar de forma sistemática. Y automatiza tu trading. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel. Quiero invitarte a que descubras la formación trading. Con ChatGPT Ania. En esta formación. Pensada para personas como tú. Que tienen idea de estrategias. Pero no saben cómo automatizarlas. Que quieren operar sin emociones. Con reglas claras. Pero no saben cómo hacerlo. Y que están listas para dar un salto de calidad. Pero no se atreven. Pues en esta formación. Voy a resolver todo eso. Y lo mejor. No necesitas saber ni programación. Ni inteligencia artificial. Ni tener mucho nivel de trading. Porque yo te lo explico todo. Paso a paso. Como lo has visto hoy. Te enseño a usar ChatGPT. Como herramienta. Para crear tu propio bot de trading. Totalmente adaptado a tu estrategia. También te enseño. Cómo desarrollar tus propias estrategias. Si no tienes ninguna estrategia. Y lógicamente. Cómo ChatGPT puede programar el bot. Para que esa estrategia funcione 24-7. De forma automática. Sin que tú tengas que estar frente a la pantalla. Así que si esto resuena contigo. Si sientes que ya es hora de profesionalizar tu trading. Te dejo el enlace del curso. En la descripción del vídeo. También en pantalla. En el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad. De transformar tu manera de hacer trading. Porque seguro que no te vas a arrepentir. Nos vemos pues dentro del curso. También si te ha gustado este vídeo. Pues te agradezco mucho. Si dejas un like. Si te suscribes al canal. Y visitas la academia código punto trading. Pertencia de riesgo. El trading o llevar riesgo significativo de pérdida. Puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo. Y no constituye asesoramiento financiero. Ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados. No garantizan resultados en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.